Como parte de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, se llevaron a cabo simulacros de emergencias en las diferentes dependencias del gobierno estatal e instituciones educativas. Estos iniciaron en punto de las 7.19 de la mañana de este jueves. El principal lo encabezó el Ejecutivo del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, con un acto protocolario y un minuto de silencio para las víctimas de los sismos de 1985 y 2018. Esta actividad también se realizó en el edificio donde se encuentra ubicada la Secretaría de Protección Civil, donde más de 400 personas participaron y tomaron las medidas correspondientes para salir a la explanada y atender indicaciones. La manera más atenta, que guarden silencio, por favor. Jefes de piso deberán reunirse en el puesto de mando unificado. Deben dejar a su suplente a cargo del personal. Deben entregar el conteo de su personal, así como se va a realizar la inspección rápida. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, dijo que este tipo de ejercicios son una forma de detectar cómo están funcionando los protocolos en las instituciones gubernamentales en caso de una situación de riesgo y de ahí tener un registro para mejorarlos. Indicó que se cuenta con un sistema de capacitación para las unidades internas, donde se les instruye con elementos necesarios en materia de protección civil y con ello se ha tenido un gran avance. Respecto al tema de la capacitación de servidores y servidoras públicos de gobierno estatal, tenemos con la Secretaría de Finanzas y Planeación un programa especializado de diplomado para los miembros de las unidades internas de protección civil. No es el primer año que se realiza, tenemos personal capacitado en todas las dependencias que son las que conforman las brigadas internas, que son parte de los programas internos de protección civil. No con esto estoy diciendo que estamos al 100, todavía queda mucho por hacer, pero el gobierno del estado tiene una responsabilidad importante de ser ejemplo respecto a la cultura de la prevención y se ha exhortado y hemos tenido muy buena participación. Es un diplomado de los más gustados, no lo decimos nosotros, lo dice Sefi Plan, que es quien lleva todo este proceso de profesionalización de servidores y servidoras públicos y entonces eso nos ayuda a sembrar la semilla de la protección civil. En la mayoría de los ayuntamientos, secretarías, escuelas y empresas privadas se realizó la simulación de un sismo para poner en práctica las acciones que se deben tomar en cuenta para salvaguardar la vida del personal. México ha sido víctima en dos ocasiones de fenómenos telúricos que han acabado con la vida de muchas personas y ello ha obligado a contar con medidas de protección. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.